Anteriores, el robo de vehículos y el cristalazo, lo cual obviamente este año trataremos de inhibir al máximo. Obviamente tendremos los dispositivos de seguridad en apoyo también con la Comisión Estatal de Seguridad Pública, la cual nos brindará apoyo con elementos y aquí desde el día de mañana tendremos ya implementado el objetivo hasta el día lunes, porque como bien sabemos probablemente en algunos casos habrá puente.